¿Qué hacemos? ¿Grabamos? Vamos A mí los virus me apasionan Pero no es algo que me pasa a mí solo Los virus son objetivamente apasionantes Nosotros, los seres humanos Tenemos unos 30.000 genes Pero el virus del VIH Tiene solamente 9 Y con esos 9 Puede hacer todas estas cosas Entra a la célula Retrotranscribir el ARN Si no sabes de qué hablo, mira el video anterior Insertar ese ADN recién transcripto Entre los genes de la célula hospedadora Generar nuevas partículas virales Que sean capaces de infectar otras células Y todo esto escapando Una y otra vez Del sistema inmunológico que lo quiere agarrar Pero no puede Realmente es un montón para algo tan chiquito Porque sí, además de todo esto Son increíblemente chiquitos Tan chiquitos Que no los podemos ver Ni con microscopios comunes Y si no podemos verlos Ni agarrarlos ¿Cómo los tratamos? Bueno, de eso se trata este video Hola, yo soy Carva Y con Fundación Huésped En este video Te vamos a contar La historia de los tratamientos Para el VIH Si todavía no estás suscrito Al canal de Fundación Huésped Pégale a la campanita ahora mismo Porque próximamente se vienen más videos Y más historias En el video anterior Te contamos la historia De cómo se descubrió el VIH En 1983 Tres años después En 1986 El Comité de Taxonomía de Virus O los que le ponen nombres a los virus Lo bautizó como Virus de la Inmunodeficiencia Humana VIH o HIV Por sus siglas en inglés Y así lo llamamos desde ese momento Hoy, con casi medio millón de trabajos publicados El VIH probablemente es el virus más estudiado De la historia de la humanidad ¿Esto lo estoy diciendo para argumentar Que somos muchos los que nos apasionan los virus? Bueno, un poco sí Pero también para que se entienda algo fundamental Todas las funciones del virus Es decir, todas esas cosas que puede hacer Y de las que hablé al principio del video Fueron objeto de estudios de un montón de personas A lo largo de un montón de años Por lo tanto Están muy bien caracterizadas Y eso es una buena noticia Porque entender Cómo funciona el VIH Es la clave para diseñar estrategias Para poder frenarlo En 1987 Llegó el primer medicamento antirretroviral La sidobudina O AZT Lo que hace el AZT Es inhibir la retrotranscripción Este proceso increíble de copiar ARN Que es como guarda la información genética del virus Para sintetizar ADN Que es como lo inserta en el genoma de la célula a la que entró Esto lo hace una proteína Que se llama Para sorpresa de nadie Retrotranscriptasa O RT Para los amigos Cuando la proteína RT Está fabricando una cadena de ADN Lo hace poniendo Un nucleótido detrás de otro ¿Qué es un nucleótido? Bueno, digamos que son la mínima parte De una cadena de ADN Cada cadena de ADN Está formada por Muchos eslabones de nucleótidos Nuestro genoma Por ejemplo Tiene unos 30.000 millones de nucleótidos Si en la célula Hay disponible AZT La enzima RT Puede poner Una molécula de AZT En lugar del nucleótido correspondiente Entonces Esa síntesis de ADN Queda trabada Es como si pusiera Un ladrillo distinto Sobre el cual No se pueden seguir poniendo otros Una piedra en los engranajes De la reproducción Que usa el virus Como si se le estacionara el auto En el único espacio disponible Justo antes de que llegue Y Creo que ahí se me terminaron Todas las metáforas El AZT Fue una gran noticia Porque significaba Que había al menos Un tratamiento disponible Para el VIH Pero si bien tenía Un gran impacto positivo En la salud De quienes tenían VIH También generaba Muchos efectos adversos Y su efecto positivo Desaparecía con el tiempo Porque el virus Se hacía resistente Al medicamento Había que seguir buscando A mediados de los 90 Llegaron los inhibidores De la proteasa La proteasa Es una proteína fundamental Que el virus necesita Para poder replicarse A sí mismo Además Se empezaron a utilizar Otros inhibidores De otras proteínas Como los inhibidores De la RT Diferentes a la AZT Y más recientemente Los de la integrasa Todos intentos De impedirle al virus Replicarse O integrarse Al genoma De la persona Con VIH También Se encontraron Fármacos Capaces de inhibir La entrada del virus A la célula O capaces de sitiarlo Es decir Impedirle acceder A las cosas Que necesita Para replicarse Es decir Que hay un montón De opciones Y entender Cada función Nos permite desarrollar Diferentes estrategias Para frenar la enfermedad Pero lo más interesante De todo Es que estos tratamientos Se pueden combinar Unos con otros Después del AZT Se desarrollaron Más de 34 tratamientos Distintos Que con la combinación Adecuada Logran que la carga viral De una persona Con VIH Caiga por debajo De los límites De detección Dicho de otro modo Que la cantidad De virus Que circula en sangre Sea imposible De detectar Con las técnicas Que se disponen Para eso Te preguntarás ¿Para qué sirve Que el virus Este indetectable? ¿Qué le cambia A la persona Cuya carga viral Es tan baja Que no se puede detectar? En primer lugar Eso es fundamental Para recuperar Y mantener Sus defensas Y así vivir Una vida Sin complicaciones Inducidas por el VIH Y les permite Además A las personas Que se encuentren Indetectables No transmitir El virus Por vía sexual Es decir Que indetectable Es igual A intransmisible Pero ¿Cómo se pudo Confirmar Esto último? Esa Es una excelente Pregunta Pero de eso Vamos a hablar En el próximo video Así que Dale a la campanita Aunque a esta altura Yo me imagino Que ya lo hiciste ¿O no? ¡Qué bárbaro! Nos vemos la próxima